Pastor David, buenas tardes. Pastor, quería darte las gracias por haber orado por mi hijito. Él se encontraba con la fiebre desde el día de ayer en la noche, pero hoy hasta la mañana, ese rato que pedí oración a la hermana Kelly, y ella me dio su número. Gracias, Pastor, por haber orado por mi hijito. Él está bien desde que recibió tu oración, lo bajó la fiebre. Ahora está bien, ya está caminando, ya está jugando. Gracias, Pastor David, Dios lo bendiga siempre.